¡Suéltame, compañero! ¡Así es, así es! ¡Y con alegría, Morales! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Que lo baile el amigo Cuchero, che! ¡Vente de esa barra también! De todas las fiestas que celebran en mi pago Siempre las carregas son la mejor diversión Callaban los peones a probarse en la taba Mientras algún gente fuera ya busca la guayna Para bailar esta pieza con guitarra y acordeón Y continuamos enganchando, mis amigos Esto es Agustín, el pobre Spice y su conjunto ¡Invitele, compañero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 Gracias.